El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, prometió hoy el inicio de más movilizaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa donde ofreció un balance de su gira internacional. Dentro de los temas que Guaidó dijo haber discutido con líderes internacionales, enlistó la crisis migratoria de los venezolanos, el papel del gobierno de Maduro para financiar grupos irregulares de intimidación y sus prácticas ilegales. Afirmó que los países que expresaron su apoyo para encontrar soluciones óptimas a la tragedia no aceptarán una elección falsa, y agregó que el grupo de Lima sostendrá una reunión el 20 de febrero en la capital canadiense. Confesó estar pagando el costo de la gira que realizó desde el 19 de enero por América y Europa, pues según dijo detuvieron de forma arbitraria a su tío, que no tiene nada que ver con la política, en referencia a la detención de Juan José Márquez. Pidió a los soldados dejar de proteger al gobierno de Maduro y afirmó que la dictadura venezolana se va deteriorando cada día más.